Gracias a toda la comunidad por el apoyo constante a esta institución. Porque como decía Belén, siempre están presentes, no solamente para acercar a los pequeños acá al jardín, sino también para ver qué necesita la seño, qué necesita el jardín. Nosotros tomamos y abrazamos la política de los jardines maternales como la columna vertebral de la política social del municipio. Tenemos la clara intención permanente de estar en el territorio con un municipio muy presente. Esa presencia que tenemos que tener debe tener la distribución necesaria en el territorio, pero también tiene que tener calidad. Y esa calidad son las docentes nuestras de nuestros jardines, las seños, quienes otorgan esa calidad todos los días, sosteniendo los jardines. Pero nosotros, desde el municipio, acompañando ese trabajo de aseo, lo que tenemos que dotar es de infraestructura. Este es el séptimo jardín, sacaba cuenta, que estamos haciendo prácticamente nuevo. Y hoy estamos inaugurando solamente el jardín maternal. Pero aquí continuará la obra para determinar un centro integral comunitario completo. Estas son las obras que más disfruto. Los jardines, hemos luchado mucho para que realmente las políticas públicas que se denegan acá son maravillosas. Hemos luchado mucho para que esté la mejor infraestructura, que tengan el mejor lugar, porque es para nuestros niños. Y es ahí donde queremos tener lo mejor. Esto es presente y futuro. Esto es presente y futuro, y es presencia. Y eso es importante. Me parece que la tarea que se saca es una tarea muy noble. Lo que tenemos que lograr es que esté toda la comunidad, que se sume toda la comunidad a esta noble tarea. Y bueno, nosotros generar los espacios necesarios. Creo que es el dinero mejor invertido. Es una gran obra que la verdad que se hacía falta esta obra que se hizo, porque la verdad hay muchos niños. Entonces realmente hacía falta. Y bueno, gracias a Dios se realizó y con mucho esfuerzo, gracias al intendente, a demás entidades, se pudo realizar. Yo, en mi caso, sí, 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 tengo niños. Y van a venir, va a venir ahora, el gordito va a venir. Así que esperemos que, bueno, que se sigan sumando niños.